Comienza un nuevo día, despertador, desayuno, prisas para llegar al trabajo, el ruido de la sociedad, nadie escapamos al ritmo de la monotonía, la misma que te lleva a creer que no hay más detrás de tu trabajo, de tu ciudad, de tu círculo social, de tu mundo. Para ti tu mundo no es más que lo que vives día a día, tu conciencia lo asimila a lo palpable, a lo visible y como especie cada vez somos menos conscientes de lo que nos rodea, a menudo no más allá de la tecnología que tenemos en la palma de nuestra mano. Vivimos en un matrix autoimpuesto por nuestra rutina de cada día, pero cuando llega la noche, mientras para unas personas es el final de otro día sin más, para un grupo especial de personas empieza su día. Ese grupo de personas que durante el día mantiene la mirada hacia abajo, como todos a su alrededor, son los selectos que cuando el cielo oscurece no pueden evitar levantar la mirada hacia el firmamento. Ese grupo dispar por colores, creencias políticas, por nacionalidades e idiomas, se vuelve uno en la oscuridad de la noche, donde desatan su afán de poder ver lo que no se puede ver y de entender misterios que quizás aún no estamos preparados para entender. Sacan sus equipos para poder compartir con todos imágenes de lo inalcanzable, de lo increíble y de lo invisible. Esas personas suelen ser indistinguibles de día, tienen sus trabajos, médicos, funcionarios, albañiles, cajeras de supermercado, cualquiera puede ser uno de ellos. Tienen su familia, su círculo social, pero por encima de todo eso, destacando el resto por su consciencia del lugar que ocupan, entre millones de galaxias, entre millones de estrellas, del lugar que ocupan en lo que un día un excepcional comunicador denominó un punto azul. No somos astrónomos y la mayoría tampoco fotógrafos profesionales. Muchos disponemos de equipos modestos, pero aún así, todos. Somos astrofotógrafos. 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 Somos astrofotógrafos, y tú también puedes serlo. Hoy, este humilde canal celebra a los mil suscriptores. La astrofotografía no es una afición sencilla, y no es una meta, sino un camino. Y mejor, si lo andamos juntos. Gracias por vuestro tiempo, un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.